Rogelio Ramos Rogelio Y le apague la pinche luz toda wey Dije ahorita que entre le voy a prender la luz Y le voy a gritar ese igualito y se va a sacar de onda de a madre Me grita y no le va bajando el volumen Si sabes como Ven para acá, ven, ven para acá chico Rogelio Ramos, el máster de la comedia, presenta El podcast Bienvenidos una vez más a este podcast Y tengo el placer de contar con la presencia de un compañero Al cual admiro muchísimo, de verdad Javier Carranza, el costeño Muchas gracias Maestro Ramos, como está usted La gente que nos ve, un saludo afectuoso Donde quiera que anden Gracias por tomarse el tiempo, vamos a procurar No hacer lo aburrido esto No, como, la verdad Déjame te digo una cosa, ahorita fuera del aire decía Un amigo mutuo Que hablé muy bien de ti Lo que pasa es que a la hora de que platica uno De ti y de tu comedia Yo tengo que reconocer y mira Lo saben la gente que nos está viendo Que no doy así muchos cebollazos Pero el costeño tiene una comedia muy inteligente O sea, tú hablas a veces de tu vida De lo que te ha pasado, pero lo haces de una forma muy chingona Y muy inteligente No es una comedia pendeja Digo, con todo respeto para los que sí lo hagan Pero es una comedia muy pensada y muy inteligente Y sin pelos en la lengua para mandar a la chingada a quien sea O sea, y hablar de lo que sea Y te ha funcionado muy bien Yo creo que va cambiando la comedia Conforme uno también va creciendo Va evolucionando Va adquiriendo experiencia Hay años en esto Al principio yo era muy rústico Muy rudimentario Rogelio era Muy sin filtros Eso ofendía a la gente Me metía con la gente Un día recibí una cachetada de un cantante De Acapulco Un maestro Porque me dijo La gente paga Por reírse el que está en el escenario No paga porque se rían de ellos Y tienes razón Y ahí aprendí Pero yo no tenía recursos Yo decía ¿De qué le hablo a la gente? Afortunadamente llegó un día Un amigo Ricardo López Y Ricardo López me enseñó Que había que leer Y me dijo Hay que leer, leer, leer Lo que sea Entonces la comedia Mía de pronto es De momento Es emocional Hay muchas emociones Acá arriba Definitivo Uno también carga Con En su moral Con Con dolores Con deudas económicas Con problemas Con los hijos Con la pareja Con la familia Con los amigos Y de pronto Salir aquí A ponernos una máscara Porque estamos interpretando Un personaje Todo el tiempo Y todo el ser humano Interpreta todo el día Está interpretando Un personaje Nos ponemos máscara Para todos ¿Sabes? Y nos ponemos máscara De papá La máscara del amigo La máscara del hijo Pero tampoco hay que rigidizarse Hay que ser flexibles Porque traer la máscara Yo no No soporto Más bien No creo ni soporto A los compañeros Que todo el día Se la pasan haciendo Mamada y media O se la pasan haciendo Los chistosos Qué cansado Qué cansado Qué cansado para mí Resulta Traer esa chingada Máscara Todo el tiempo Sí, o sea El comediante Que quiere ser Comediante En el escenario Y abajo Y en su vida diaria Qué hueva Sí, la verdad Qué hueva Conoces a algunos Conozco un chingo Conozco un chingo Y entonces eso Eso para mí Es rigidizarse Y yo digo Estos güeyes Cuando llegan a su casa A dormirse Qué cansado Hay que ser Quitarse esa pinche Porque es cansado La máscara que te pongas La que sea Sí Y sea constante Y rígida Cansa Agota Entonces hay que estar cambiando De pronto Me sucedió algo en el día O en el transcurso Del camino al show Y ya sea que me haya dolido O que me haya causado Alguna sensación Porque somos neuróticos Los seres humanos Nos neurotizamos Y los artistas más Hay una neurosis Muy cabrona Hay un punto que es sano Es normal neurotizarse Pero de pronto llego al escenario Y lo reflejo Pero trato de encontrarle Una vuelta chistosa Que no se quede solamente En la queja Ahora bien También tengo que tomar en cuenta Rogelio Qué parte de la Qué parte del juego Ocupé yo en la historia Que estoy contando Porque tampoco puedo hacerle Al pendejo Y hacerme la víctima Para ridiculizar Al ser de enfrente O sea Voy consciente Por ejemplo Al término de mi relación Con la mamá de mis hijos Hice una rutina Pero yo hablaba En una parte De lo que era su culpa Por supuesto De lo que yo consideraba Que era su culpa Pero también tengo que ser congruente Y decir No te pases de pendejo Regrésate a tu realidad Regrésate a A la concepción De que no hay Víctimas Ni victimarios En una relación Sino cómplices Qué papel me tocó jugar Y hasta dónde Yo permití Y cuáles son mis culpas Cuál es mi responsabilidad Dentro de esto Porque así tiene que ser Entonces Surgió un chiste Muy bonito Que me ayudó Hugo Alcántara El Indio Brian Y la Cofra y la Comedia A hacer varios chistes De esto Y uno que se quedó Para siempre Es cuando digo Es que Me dijo Me voy Pero me llevo Lo mejor de ti Y se llevó el carro Y se llevó la tele Y se llevó a mi hija Y ahora no me la deja ver Y no se vale Que no me la deje ver Porque yo tengo derecho A verle Esa pinche tele Y yo la compré Entonces Es un chistesazo Es un chistesazo Y además Nuestro trabajo Es catártico Sí Y aparte Creo que eso Que te pasó A ti En esa situación Nos ha pasado A muchos A mí me pasó En algún momento De mi vida Y a muchos Y todos Peleamos lo mismo Yo en ese momento Cuando platicaba eso Yo Porque te pasó Algo similar Yo decía Señora No 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 haga eso No le prohíba A los niños Ver a su papá Porque A la hora que el papá Ya no vas a ver a tu papá Porque seguro Trae otra novia Que trae una vieja Y que te va a dar malos ejemplos No va a dar malos ejemplos Porque el señor No se va a acoger A la nueva novia Delante de los hijos Y además Cuando A la hora de que La mamá No deja ver a los hijos Al fulano Pues ¿Quién lo va a consolar? Pues la nueva novia Cabrón Al contrario Utilicen la psicología La psicología A la inversa Préstele a los niños Préstele a dos Tres primitos Agarra cuatro o cinco Escuincles A todos Dele aceite de resino Que se anden surrando Ahí con la novia Al papá A ver cuál novia Lo va a aguantar Pero el quitárselo Eso es una pendejada Mande cuatro o cinco primos Y a todos Y a todos Dele aceite Que todos se anden cagando Y que le digan Al novio Tengo ganas de hacer popó Y que el otro fin de semana Oye van a venir mis hijos No vamos a la chingada Todo el día cagan Van a evitar eso Hombre Mira Eso es lo más bonito Es lo más bonito De que por ejemplo Nuestros puntos de vista Nuestros marcos teóricos E interpretativos Es muy complicado Por ejemplo Llegarle a la gente Hoy en día Todo se ofende La gente Hoy todo les ofende Yo no sé De dónde salió Tanto chingado Traumado hoy Porque en la escuela Nosotros ¿Cuántos apoyos No tuvimos en el barrio O en la colonia? Claro A mí me decían En el greña El trompudo El chaparro El pariente del piso O sea ¿Cuántos apodos? Y así crecimos Y ahora todo le ofende A la gente Y lo bonito Por ejemplo De nuestro trabajo Maestro Ramos Es ¿sabe qué? Que uno tiene que buscar Los códigos comunes Con la gente Para que la gente Se vea identificada Con lo que estamos contando Entonces Cada día Uno como humorista Creo yo A lo mejor me equivoco No sé si a usted Le pasa igual Tenemos que ser Más congruentes Aunque la sigamos cagando Porque somos humanos De pronto A mí me decían Es que usted No debe de fumar En el escenario Porque es un mal ejemplo ¿Qué chingado? Yo no sirvo de ejemplo En su casa Que los eduquen Cabrón Claro Váyanse a la mierda Porque la verdad ¿Sabe qué? Que este No, no, no Yo soy como soy Procuro ser honesto Siempre Miguel Galván me decía Sube al escenario Y sé honesto Cuando estés cansado Díselo a la gente Vengo cansado Vengo enojado Vengo bien contento Vengo que la chingada Me lleva Hay que ser honesto Y eso rompe también Con la cuarta pared Que nos divide Entre escenario Y esa línea Del público Y la gente Lo acepta mejor ¿Sabe? Definitivamente Y yo creo que Lo que tú haces Lo repito Es una comedia Muy inteligente Y que aparte La gente Percibimos Tu estado de ánimo Porque me ha tocado Ya ver varios shows Y tu estado de ánimo Ha sido diferente El show siempre es chingón Pero tu estado de ánimo Refleja Lo que estás sintiendo En ese momento Y eres Eres muy inteligente Para de ahí Hacer un show Que eso si está cabrón No creo que haya Muchos compañeros Que lo puedan hacer En traer tu problema Y hacer una catarsis Aquí en el pinche momento Del show Y que aparte La gente diga Puta como me reí cabrón Y tú sacaste Tu ¿Sabe que me pasa Un poquito a mí? Le comparto a usted Y a la gente De su público Que me pasa a mí Usted es un maestro Para nosotros Gracias Además No le estoy diciendo Con esto Que sea un hombre viejo Sino que nos lleva Ventaja En años de esto Y nos lleva Ventaja de vida Pero Hay compañeros Artistas Se lo voy a poner así Maestro Hay artistas Compañeros Que tuvieron un momento Tuvieron un momento Cumbre en su carrera O incluso Sin ser artistas Me ha tocado Conocer gente Que vive De las glorias pasadas Que vive De las glorias pasadas De cuando yo En aquel programa Que cuando yo Cuando estuve Yo cuando me contrataba Yo cuando hacía shows Y se quedan pegados ahí Y digo Puta Hermano Diario Pasan cosas nuevas El pinche sol Aunque salga Por el mismo lugar Ningún día Se le parece A otro ¿Por qué vienes a hablarme De lo que estás pegado Desde hace años O me vienes a hablar De ¿Me entiendes? De las glorias pasadas De cuando tú viajaste A Italia Puta madre Ya Ya eso ya fue Y no dejas de hablar De eso Entonces El día a día A mí como humorista Y persona Me pasan una serie De cosas Y una serie De emociones Y de sensaciones Y de sentimientos Como para estar repitiendo La misma madre O la misma rutina Claro que traigo Un hilo conductor Traigo chistes probados Que a la gente Ya sé que le gusta Pero también me pasan Cosas en el día Y esas son las que Vengo a reflejar A la gente En el escenario Así es Yo creo Mira Hay algo Hay algo Que coincidimos mucho Tú y yo En el escenario Y en el show Proyectar lo que vivimos Hacerlo simpático Porque tampoco Uno venía aquí A hacer sufrir a la gente Con sus problemas O sea Hacerlo simpático Pero Que esa catarsis Te sirva Para Para despegar Un poquito el problema Que la gente Se ría Y que tú ya digas Bueno ya no la voy A volver a cagar igual Ya no voy a cometer El mismo error Aunque lo cometas Por lo menos Tiene la intención De no hacerlo No y cuando lo haces Cuando lo llegamos a hacer Por lo menos Tenemos conciencia Porque Yo le voy a decir Una cosa A raíz de Por ejemplo En mi proceso De divorcio Yo cometí Muchas Muchos Traspíes Muchas estupideces Ahora Podría decirle a usted La sigo cometiendo Nada más que la diferencia De ahora Con ese entonces Es que Ya tengo más conciencia Ya uno ya va Más consciente Y de eso se trata De ir haciendo Las cosas más conscientes Aunque uno Las siga regando Claro Y hacer una comedia Aquí arriba del escenario Que te crea la gente Que es lo que platicábamos O sea Si tú Si tú Haces una comedia En que tú estás hablando De ti mismo Con algo que no te cree La gente Porque no estás Ni en situación Física Ni económica O de edad O de salud Como para estar Platicando Que hiciste algo Aunque sea muy chistoso Va a valer madre el chiste Por ejemplo Un hombre de mi edad No puede decir Llegué al antro Y me le dio una chavita ¿Quién chica me va a creer a mí? Claro O sea ¿Qué pasa, eh, maestro? Pasa, pasa No, no, no O sea Decía como dijo aquel Es un problema de matemáticas Si el maestro Ramos Tiene 60 Y la muchacha Tiene 20 ¿Cuánto tiene la cartera El maestro Ramos? O sea Es un problema De matemáticas ¿No? O sea Pero si llega a pasar Maestro Y oye en estos días Dios te oiga Dios te oiga Que pase muy seguido Pero le voy a decir una cosa Es que también Tenemos que vivir Yo creo que el humorista Está obligado a observar El artista está obligado A observar el tiempo Y el momento En el que está viviendo Porque Tenemos que ver Los contextos ¿De qué contexto vengo yo? Para tener las comparativas Del antes y del después ¿En qué contexto Se está moviendo La sociedad Y la juventud ahora? ¿Cómo me muevo yo En este nuevo contexto? Porque los cuarentones Y rebasados de los cuarenta Tenemos añoranza Por la adolescencia Por el mundo Que ya no existe ¿Cómo encajo yo En este mundo? ¿Qué papel estoy jugando? ¿Soy centro delantero? ¿Soy defensa? ¿Soy portero? ¿Soy afición? ¿Soy espectador namazo? ¿Soy un protagonista De la historia? Porque Hoy estamos viviendo La cultura del nulo esfuerzo La cultura De lo inmediato De lo rápido ¿Esto cómo me afecta A mí? ¿Y cómo lo puedo proyectar A la gente? Decírselo a la gente Desde mi óptica Y que la gente Se sienta reflejada Pero para eso Tengo que estar muy alerta En los contextos Y muy alerta En las situaciones Que estamos viviendo Para entonces Desde ahí Desde ese punto Entrarle a la comedia Que uno quiere hacer Creo yo Al menos así lo hago yo Maestro Si y yo creo Que estamos viviendo El mundo de lo rápido Desgraciadamente Es tan rápido Que no va a trascender O sea Haces las cosas muy rápido Y todo el mundo Tiene todo rápido Pero no No trasciendes No vas dejando Una huella Y yo creo que En el caso tuyo Digo Ayer comentábamos O más bien Te escuché decir Que los seres humanos Somos de manada Eso es cierto Es una gran verdad O sea Yo me puse a pensar Lo que tú decías Entre broma y broma Es una realidad O sea Tú haces las cosas Si tú estás con gente Que todo va a lo rápido Que todo va al ching Así va a ser tu vida Así va a ser tu vida Si tú estás con gente Que está pensando En cómo progresar Cómo crecer Pues así va a ser tu vida También Y si tú estás Con puro fracasado Pues así va a ser tu vida Desgraciadamente Dependemos Por lo menos De las 10, 15 personas De las que nos estamos Rodeando todos los días Sí claro Y además Y no solamente Dependemos de eso Mire Entenderme ha sido Mi mayor desafío Y híjole Un reto terrible Y estoy pal pinche perro Entre más trato Entenderme Menos me entiendo Pero lo que sí voy cachando Maestro Ramos Es que por ejemplo El ser humano Se maneja así En general Porque hay reglas Me explico Ahora estudio Psicología gestal Y me están enseñando Como a decodificar Mucha pendeja Que yo traía en mi cabeza Y que todavía tengo ahí Porque nos agarran De bote de basura Desde niños El niño lo que hace Es que el niño Llega un momento Donde cuando somos niños El niño se da cuenta Que está solo en el mundo Y de pronto dice Puta madre No me sé limpiar Solo la cola Necesito de alguien Que me dé tragar Necesito de alguien Y entonces el niño Empieza a buscar mecanismos Como de defensa O de salvación Porque todo lo que hacemos Es para sobrevivir Así es Es para mantenernos vivos De acuerdo Todo lo que hagamos Es para subsistir Y sobrevivir Entonces Resulta ser que el niño Este El niño Aprende que llorar Le funciona Y llora el pinche amaco Y ahí viene la abuelita Ahí viene la mamá Ahí viene la tía Todo el mundo A ver al niño Y dice Ah toda madre Esto sirve Sirve Entonces vuelve a llorar Y van al rescate El pedo Es que Llega al kinder Y empieza a llorar Y miscande Y miscande Viene al rescate Y entonces llega A la primaria Y con esa misma Pinche estructura Llora Y vienen a su rescate La secundaria La prepa La carrera La universidad Se casa Y sigue ocupando Las mismas Pinches estrategias Y las estructuras Se casa Llora La mujer Va al rescate Hasta que dice No está Pendejo Tú matas Pendejo Está a la mierda ¿Qué hace este pendejo? Ya no le sirve Esa estructura ¿Y qué hace? Va a la psicoterapia Con la que sea Conductual Cognitivo Conductual Psicoanálisis Lo que sea Va a buscar ayuda Pero este pendejo Va a buscar ayuda No para buscar Una alternativa O un proceso creativo Un movimiento creativo No Él quiere que el psicoanalista Le ayude A que esta madre Le siga sirviendo Claro que lo Y entonces es ahí Donde surgen Las Los pinches males ¿Me entiendes? Y hay que estar muy atentos A todo ese desmadre Y ahora ¿Cómo manejas tú? Lo que acabas de decir Lo que dijiste hace rato Que ahora los chavos De todos se sienten De todos se trauman Cuando tú viviste Otra vida Y yo Pues con mayor razón Marruco En que No te podías traumar Porque La misma vida Te ponía De patitas en la calle En el mismo día O sea No te podés Ahora Hubo una Una noticia Muy mala onda Que se suicidaron Unos chavos Que estaban estudiando Porque el maestro Les exigía Puta ¿Por qué? Porque a lo mejor No encontró Una forma De llorar Y que el maestro Ya no lo chingara Porque en la búsqueda De cómo hacerle Para que me sigan Funcionando Mis armas Que tenía Y no encontrar Llegan los muchachos Ahora que desgraciadamente Hasta el suicidio Es lo que yo digo Hay que entender Los contextos Maestro Ramos Porque sabe que ¿Cómo le hacíamos? Bueno Nosotros pensábamos más Nosotros nos Hacíamos introspección más Teníamos menos Menos alternativas O teníamos otro tipo De alternativas Hacíamos un trompo Un balero Hacíamos nuestro propio juguete Etcétera Y los chavos de ahora Ya todo lo tienen Súper fácil Peladito y en la boca Y esto no es albur Pero la verdad es que Sabe que ahora El asunto Yo por ejemplo Tengo a bien Hugo Alcántara Lindio Bryan Tony Flores Al Castillo Y su servidor Fundamos un grupito Que se llama La Cofradía de la Comedia Y yo empecé A cagarla con los chavos Porque cuando íbamos A las juntas Después de un show Les decía Contaste mal el pinche chiste Le estás dando mal el tiempo Estás pendejo Así no es Tienes que dar una pausa Aguanta la risa Este Esconde más El remate Hasta que yo mismo dije Espérame A ver No No Yo tengo que cambiar mi forma Porque Si estos vatos Lo hacen al pie de la letra Como yo se los digo Y la cagan En el escenario El culpable soy yo Definitivo O sea Pendejo Pues tú me dijiste que así lo hiciera Y te puede haber funcionado eso a ti Y a él no Ajá Porque 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 estamos hechos de otros materiales Así es Entonces lo que yo les digo A ver Desde mi experiencia Así lo he hecho yo Y así me funciona a mí Chécalo tú Claro Eso es muy diferente Y vive tu Hazlo así Y vive tu propia experiencia Porque ahora Estarás de acuerdo Que la comedia Si seguimos como vamos Pues la comedia va a morir Dentro de poquito tiempo Porque ya no puede uno hablar de nada Porque la Se ofenden Se ofenden de pendejadas Que no son ni personales Ni Oye Cuento una mujer Yo Un 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 chiste de mi mujer Es un pinche misógino Le digo A ver cabrón Estoy hablando de mi mujer Y ni siquiera es de mi mujer Ni siquiera O sea Eso es como pensar Que la gente va Va a creer Que si va a encontrar A Rafael Amaya En la calle Y va a pensar Que es el señor de los cielos Y le va a pedir que le venda O sea Es eso Lo que uno hace de comedia Es un ratito Es el chiste No hablas de nadie En personal Si pones el ejemplo De que oye Mi hijo Mi esposa Es para hacerlo Más Más personal Y que la gente Se siente identificada No por misoginia No por No por crueldad No por nada Pero la gente Ya no puede Este Escuchar Porque se cagan De todo Se ofenden de todo Y la verdad Hay que revisar Si yo creo que La gente se tendría Que revisar Más bien Desde donde Se está espejeando Perdón maestro Yo no le pregunté Si usted fumaba No 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 Fumaba pero ya no fumo Entonces De pronto la gente Tiene Hay mucha chamba Maestro Hoy en día Mucha chamba De verdad En las escuelas Hoy en día Nos enseñan A aprender Nos enseñan A memorizar Pero no nos enseñan A sentir La gente no conoce Ni siquiera Las cinco emociones Básicas Y es de la chingada Entonces La gente hoy en día Está muy a la defensiva Todos les ofende Yo creo que hay que ir A visitar El pinche psicoanalista Porque de verdad La gente está Muy mal El trabajo Del humorista No es personal Había un meme Que decía En las redes sociales Me gusta Porque uno avienta Una indirecta Para una persona Y madera Y madera como a veinte Y te contestan Te contestan Veinte cabrones Que ni siquiera Ni en el mundo Los hacías O sea Está muy cabrón Porque ahora No puedes hablar De temas Bueno Hace poquito A mí me Hubo una amenaza En mi En mi En mis redes sociales Y cuando vienes Para matarte Cabrón Ah chingado Porque conté Un chiste En donde Hay una intervención De Lupe Esparza Con la virgen De Guadalupe Pero no es una ofensa Para la virgen De Guadalupe Ultimamente El que se tenía Que sentir ofendido Y no fue así Era Lupe El de Bronco Yo también tengo Un chiste Sobre Lupe Y hay cabrón No pero contra la virgen Porque hablas De la virgen Hijo de tu pinche madre Te voy a matar Cuando Ah cabrón El fanatismo Pero ni siquiera Hablaba O sea El fanatismo A lo pendejo Porque ni siquiera Escucharon bien El chiste No entendieron El contexto Que la burla O el chiste Era con Lupe No con la virgen A mi una vez Casi me corretean En Oaxaca Maestro Hace muchos años Porque se me ocurrió Decir Este Que gusto Estar aquí En Oaxaca Donde el más menso Se llamó Benito Juárez Su puta madre Ofendiste Al Al procede Ay la madre A ver Que estoy diciendo A ver Si yo digo Que estoy en Oaxaca Que todos son inteligentes Que todos son inteligentes Que tan inteligentes Son que el más pendejo Llegó a ser Benito Juárez Claro Es un pinche al agua El que les estoy aventando Diciéndoles Me da gusto Estar en Oaxaca Aquí en esta tierra Donde dicen El más pendejo Se llamó Benito Juárez Uta madre O sea La gente está torcida Tachueca Este Se les cayeron De chamaco Tienen la mollera sumida O que pedo Brodero O sea El mensaje Es ese Porque No De veras Que híjole Porque no escuchan Porque no escuchan Oyen 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 Más Oyen Oyen Es más Tú pones en tus redes sociales O en un El costeño Javier Carras El costeño Se presentan En el cuevón A las nueve de la noche Tal día Y todavía te preguntan ¿Qué día va a ser? Ahí dice pendejo ¿Por qué no lees cabrón? ¿Cuánto cuesta? Ahí dice todo Chingada madre Y no puedes contestar así Porque entonces te crees mucho Ya se te subió Eres muy mamón Es correcto Bueno cabrón Pues tú eres un pendejo Que no lees Es correcto Y estar navegando Contra eso Es perder tiempo Perder este Perder energía Perder energía A la gente De veras Fanatizada La gente Podemos debatir Y puedo decir Ok me equivoqué Acepto O convengo Por no alegar Lo que tú quieras Pero ya querer Que a huevo Me quieras imponer Tu verdad O sea es que Todos interpretamos Un día me tocó estudiar Con el maestro Nuso Un extraordinario Gestal Gestalista Y además clown Que Es de origen argentino Pero ahora Da clases en Madrid Y entonces el maestro Nuso Nos puso en un salón Éramos como veintitantas personas Y dijo Qué significa para ustedes Solidaridad En una sola palabra Resúmanme solidaridad Y entonces uno dijo Para mí solidaridad es ayuda Y para usted Amistad Y para usted Apoyo Vieron Cada quien interpreta Desde su marco interpretativo Y además Cada uno tiene razón Así es Pero a huevo Es quererme imponer Yo doy Yo salimos al show Y hablo por mí Salgo al show Y doy un punto de vista Pero es mi punto de vista Y yo soy responsable De lo que diga No de lo que la gente entienda En base a su cultura En base a su educación Y en base a su estar en el mundo Y además hay que tener en cuenta Que lo que tú dices O lo que decimos nosotros Es humor Es comedia Ni siquiera O sea A lo mejor es una realidad Que pasó en un momento De tu vida O de la vida de alguien Que te lo platicó Y que tú lo metiste al show Pero es un momentito No es la verdad Para siempre Ni es Ni es una guía de vida Es comedia Chingado Es para que se rían Un ratito Y ya Y que se salgan Y que se acuerden De que Ah un chiste Pero ahora Son las generaciones nuevas Las que están Las que se ofenden de todo Yo hace poquito Y lo he platicado Ya varias veces Vi en Facebook Una persona Que dice Yo soy una mujer En el cuerpo de un hombre Porque la naturaleza Se equivocó Pero yo soy mujer Aunque tenga cuerpo de hombre Y quiero ser mujer Para embarazarme Y luego Ejercer mi derecho A abortar Ah chingado O sea Eso sí ya Es el pinche colmo De los trastornos O sea Era un hombre Era una mujer En el cuerpo de un hombre Que quiere ya dejar de ser hombre Para ser mujer Y embarazarse Y luego abortar Oye mucha pinche Revoltura Ya ya Mucha revoltura Yo respeto Cuando alguien me dice Este De pronto veo A un transexual Y Y le pregunto Bueno Ah Cómo Cómo quieres que te diga Cómo me refiero a ti Cómo me refiero a ti De entrada Desde ahí Para vámonos respetando No Yo soy Lucy Ok Estás bigotón Y barbón Y la chingada Pero eres Lucy Yo te digo Lucy Está bien Te respeto Lucy Pero a veces se me va Porque tengo un condicionamiento Mental Estábamos sujetos A los condicionamientos Y entonces Se me escapa de pronto Oye Raúl Perdóname Lucy Puta madre No lo hago con la mala intención Es un condicionamiento Que tengo Desde que yo Era morro Entonces No lleva la intención De la ofensa Hay que checar un montón de cosas Que la gente ya no está checando La gente ha dejado de sentir La gente nada más Una vez decían En una escuelita Donde nos metieron Algunos amigos Y a mí Bueno Muchos compañeros Han estado ahí Este Una Una escuelita De rehabilitación emocional Ok Este Donde Ya se me olvidó Lo que le iba a decir Que decían En esa pinche escuelita Pero dicen cosas muy bonitas O sea Este La cosa es que La cosa es que existe esa escuelita Y entonces Muchos han estado ahí Por una razón o por la otra Pero Pero los condicionamientos Los condicionamientos Cada quien ¿Me entiendes? Yo Yo respeto O sea Tu bronca Si quieres que te diga Lucy Tú te concibes así Pues es tu pedo No el mío Cada quien es muy libre De concebirse Como le dé su chingada gana Y de hacer con su cuerpo Y con su vida Lo que quiera Mientras no afectes a otros Chócalas Así está lo chingón Porque coincidimos bastante Mire Decían Se vale ser como quieras ser Si tú quieres ser ojete Se vale ser ojete Si tú quieres ser una pinche pareja tóxica Está bien Si tú quieres ser una buena persona Si tú quieres ser una persona noble Lo que tú elijas Ser Está bien Pero hay que cargar con la responsabilidad La consecuencia de cada acto Pero hay gente Maestro Que se vive Ojete Se vive culera Y va culpando a los demás Entonces esa pinche gente narcisista Pues hay que Y está bien cabrón identificar ¿Me entiende? Y a veces tarda uno años En identificar a un narcisista Una persona que solamente utiliza a los otros Para sus propios beneficios Entonces nosotros Un día estaba yo En la mesa de Televisa En el comedor Frente al maestro César Bono Y le dije No se vaya usted a ofender Pero desde que yo era niño Porque eso suena Se siente de la vil chingada Cuando nos dicen eso Así como me dijo el lindo Brian ayer Una persona de su edad Chinga Llegué bien agüitado Es culé Pero le voy a decir una cosa Mire Es buena gente también También tiene su parte noble Aunque le voy a decir una cosa Este Ah ¿Cómo se llama? El entender Que la vida No es una competencia No verlo como competencia De pronto Yo le digo al maestro Bono ¿Sabe qué maestro? Yo desde que era chavito Lo veía en La criada bien criada En mi secretaria Y usted siempre ha sido Un referente importante para mí Y hoy no me puedo creer Que esté yo comiendo aquí Con usted Compartiendo la sal Y la mesa Y me dijo Qué chingón Yo te voy a pedir un favor Cuando puedas ayuda Al que viene atrás Ayuda al otro Para que esto siga Para que esto continúe Y desde entonces Sabe una cosa maestro Bueno Trato de ayudar A otros compañeros Desde la empatía Desde Desde que nadie es autónomo Desde que necesitamos Del otro Porque nadie ha podido solo Porque aquel pendejo Que diga Que se ha hecho solo A ver Deja de respirar Pendejo Han necesitado Hasta del aire Todos necesitamos De todos Y entender Por ejemplo Que si yo me pongo A ver Desde la parte Egoísta Soberbia Desde mi parte Mezquina De que le está yendo mejor Por ejemplo El Indio Brian Es un compa Que a lo mejor No tiene los años Que yo En esta carrera Por ponerle un ejemplo Pero sabe que Que a él le llegó Más rápido La televisión Que a mí Yo tuve que esperar Veintitantos años Para que me llegara La oportunidad Y a él no Bueno Son procesos Son procesos Y además Tiene con qué darlo Y además Me explico O sea Yo tengo que ponerme Desde un punto De decir A ver cabrón La vida no es una competencia La vida es un camino Y hay que ayudar al otro Porque la vida Ha sido benévola Con nosotros Y tenemos que regresarle A esta feta Al que viene atrás Es como si La que tiene La receta del mole Se muriera Con la receta del mole En la cabeza Y dirá chinguen a su madre Y no la comparto No mames Compártela No se asojete O sea déjala Así es Hay que transmitir el pedo Porque vamos en evolución Vamos adelante Entonces Hay que ayudar al otro A mí me da tanto gusto De pronto Y además Cuando he aprendido Que cuando yo me pongo A ver Que está haciendo el otro Me olvido de mí Maestro Yo me olvido de mí Y entonces Entra en mí Y se revelan Los condicionamientos negativos Toda Toda la basura Y la pudredumbre Que me han Que me he comprado Y que me han vendido Entonces Yo no puedo estar viendo Que está haciendo el otro No me muevo Si yo empiezo a ver Que está haciendo el otro Me olvido de mí Y lo primero que voy a hacer Es Primero hablar mal de él A descalificarlo Después Los golpeteos Y después las agresiones Entonces Yo tengo que olvidarme Que está haciendo el otro Y enfocarme En que estoy haciendo yo A lo mejor Aquel Una vez Ebelio con B chica Me lo regaló eso Y me dijo Sabes que mi hermano Tú vas en un bocho A lo mejor Teo González Va en un Ferrari Carlos Eduardo Rico Va en un Mazda Este cabrón Pero vas avanzando Cuida el avance Así es Cuida el avance Y olvídate Al rato A lo mejor un cabrón De esos se poncha Se accidenta Ve tú a saber Pero tú cuida tu camino Tu carril Porque si no la vas a cagar Cuida tu pinche carril Y he tratado también No se crea Porque nosotros No venimos de Cuna Noble También venimos Del barrio Muchos de nosotros Venimos de la lucha De a pie Venimos del caminar Que decía Teo González Cuando uno aparece En la televisión La gente se pregunta Y ese pendejo ¿Quién es? Ignorando que traemos Muchos años de carrera Muchos años de lucha Y éramos unos desconocidos Pero traíamos muchos años Picando piedra Y cuando aparecemos En la televisión La gente se lo pregunta Pero venimos con muchos años Y con muchas horas de vuelo Y con muchas experiencias Y sin sabores Y entendemos perfectamente Dios ha sido benévolo Hoy vivimos con más de coro Muchos de como veníamos Y se vale Porque carajo Como chingados La gente que trabaja Tiene que tener un resultado Exitoso Si tú trabajas Si tú eres constante Si eres disciplinado En tu trabajo Y eres responsable Te mereces vivir mejor Y superarte Pues ha chingado Pues de eso se ha tratado Un compañero Nada más para que vea usted Un compañero un día Me dice Es que tú si no usas ropa de marca Este No te sientes seguro Tú este Te validas Por tu ropa de marca Por eso Para que te volteen a ver Le dije Mi hermano Está usted muy pendejo Ese es Ese es su reflejo De usted Le voy a decir que no Yo trabajo Para vivir bien ¿Sí? ¿Cuánto se quiere usted Más bien? ¿Cuánto usted se quiere? Le dije Usted se quiere poco Por eso me juzga Por lo que yo traigo puesto Yo no lo hago Desde la óptica De usted No Yo lo hago Desde la óptica De que Si yo tengo Para viajar en primera clase ¿Por qué chingado Me voy a ir atrás? Así es O sea Pago mi primera clase ¿Me entiendes? Y para eso trabajo Porque generalmente Uno cuando empieza A ganar un poquito Lo primero es Mis hijos Mis hijos Oye hermano Mi hijo traía buenos zapatos Hasta que un día dije Te pendejo Chinga tu madre Si el que trabaja Soy yo ¿Qué tal la mierda? Si aquel que se chinga Soy yo Porque le No ni madre Ni mergas Como dijo aquel No ni mergas Y quiero mis pinches En bases En buena onda O sea Decir A ver cuánto me quiero Me valido yo De verdad Porque eso es bien importante Quererse también maestro Claro definitivamente Y aparte Y mira Hace poquito Que me pusieron una chinga Porque con el comentario Dije yo Es que mira Afortunadamente Con esto del COVID Que nos ha dejado Sin trabajo Pues bueno Dije yo he trabajado Toda mi vida Y pues Ahí tengo unos ahorritos Para la vejez Y me dice un cabrón ¿Para la vejez de quién? Y le digo Para la vejez mía Dijo ya gástate los cabrón Ya llegó Dijo que chingos Estás esperando Dijo O para la vejez De tus hijos O que Pues la tuya Ya Ya dale en sumario A lo que tengas ahorita Porque la vejez Ya llegó Eso Y hay que ser previsor Pero también Disfrutar lo que has trabajado Disfrutar lo que te has partido La madre trabajando Porque la gente cree Que nomás es llegar A contar chistes Una hora y media No cabrón Hay un chingo De trabajo atrás Hay un chingo De sacrificio Hay muchas Hay muchas Noches en que Por cuestiones de salud De pleito con tu mujer De problemas con tus hijos De problemas económicos Tú tienes que salir A dar tu mejor cara Hay un chingo De fines de semana Que no estuviste Ni con tu familia Ni con tus hijos Ni cuando nacieron Ni cuando se casaron Ni cuando la chingada Porque te toca trabajar Entonces todo eso Es un sacrificio Que la gente no ve Y la chinga Porque a lo mejor Si viajas en avión Pues si cabrón Pero es una chinga Llegas aquí Oye que a toda madre Te dio un chollo en Cancún Cabrón Vi el mar desde el avión Llegué a la prueba de sonido Y el otro día me regresé Y la gente no lo cree Y el riesgo que Aparte Y el riesgo que Si mi papá murió en una gira Mi papá murió Precisamente Trasladándose De Igual a Guerrero A Chilpancingo Guerrero Este Iba a firmar un contrato Se accidenta Y se matan ahí Entonces ¿Y qué? Y de ahí para acá Todos los años de miseria Que vivimos O sea ¿Me entiende? La gente Prejuzgamos Juzgamos Pero yo le quiero decir Algo maestro Importante Que si Este si se los quiero compartir Porque es algo Que no me pasó Hace mucho tiempo Tenemos que querernos Tenemos que validarnos Aunque sean Con pequeñas cosas Incluso ahorita Que estamos en En la pandemia Valídense Desde su casa Por ejemplo Hoy barrí Hoy barrí Hoy tendí mi cama Hoy hice de comer Y esos logros Me los llevo A mi cama No nos validamos No nos queremos Yo de pronto Salía con una muchacha Muy bonita Muy guapa De un cuerpazo precioso Una cara hermosa Y de pronto Pasó algo ahí En la relación terrible Y yo me enganché mucho Y entonces El terapeuta viene Y me dice Porque tengo dos pinches loqueros No necesito uno Necesito dos Gracias bien Entonces No porque Fui con otro Porque le dije Voy con este Porque a lo mejor Tú tienes puntos ciegos Que no estás viendo Y no me estás revelando Y entonces me dijo Está bien Está bien Ve con el Además es de la misma línea Está bien Pero voy con el otro Y uno de ellos me dice Míreme mi cabrón Usted sabe que Traía a ese monumento Solamente por ego Porque usted quería Que lo voltearan a ver Cuando entrara Algún lugar Con esa mujer Y usted no necesita De eso ¿En qué momento Se desdibujó? Los reconocimientos Que usted tiene Dice Javier Carranza El costeño No dice que le están Reconociendo por el Fundillo que trae Así es ¿Me entiende? Uno pierde foco Y entonces me dijo Te voy a dejar Una tareita Baja tu pueblo Baja para Acapulco Y quiero que vayas A cada lugar Donde empezaste a trabajar Pases por ahí Contactes con cada emoción Que te provoque El haber trabajado Y cheques Desde dónde vienes Desde dónde vienes Pedaleando Desde dónde vienes Caminando ¿Cuántos años Te ha costado llegar aquí? Y quiero que vayas A las casas Donde anduvieron rentando Tú y tu madre Tus padres Hasta la que tienes hoy Que es propia Ve Regresa a contactar Con tu origen Regresa a contactar Con tu historia Y eso me potencializó Y dije Claro Claro Si ahí estaba Qué pendejo O sea Yo soy Yo soy Y tengo mi mérito Y hay que validarse Maestro Creérsela también Pero sentirse Orgulloso Como dijo Aquel amigo Hay que sentirse digno Por el simple hecho De haber nacido Pero no digno Pecho Paloma No Hay que ir Y no es fácil El trabajo Es de la chingada De la chingada Y aparte Digo Está tan cabrón Que hasta le pagan a uno O sea Está cabrón Si no 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 Yo digo La gente La gente Que es capaz De trabajar 12 horas diarias Puta De qué más No será capaz Hay que tener cuidado Con esos cabrones Sobre todo Los que se van Para el gabacho Porque allá Si le andan Chambiando Allá no le hacen Al pendejo Un saludo Para la gente Que nos ve En Estados Unidos A todos los hermanos Latinos Esa gente Yo siempre he pensado Bueno Si hubiera la oportunidad De trabajar aquí En el país La chinga Que se ponen allá Y de veras Lo hicieran Porque no sé Si allá lo hacen Sí y acá No lo harían Si de veras Los mexicanos Los latinos Que están en Estados Unidos Se pusieran la chinga Si hubiera oportunidades Yo sé que tú dices No me fui Porque no hay oportunidades Pero si hubiera Y trabajaran igual Que allá Puta Este país Sería una pinche potencia Sería un imperio Claro Porque yo Voy a trabajar Estados Unidos Las veces que He podido oír La gente Dice Oye cabrón Nomás que tengo Dos trabajos cabrón Tienen dos trabajos Y hasta tres Muchos hasta tres Trabajos tienen Y anda chinga Y desde Desde que amanece Con frío En Chicago Con unas nevadas De su puta madre Sí maestro Y van y se chingan Y en camión Y va a la parada del camión Digo puta madre Y eso les cuesta Muchas veces El matrimonio Porque se va Haciendo disfuncional De tanto que trabajan Allá los paisas De pronto se empieza A ser disfuncional Más disfuncional De lo que es El matrimonio La poca convivencia Se empiezan a romper Los vínculos Y la gente Se termina divorciando Pero es cierto Lo que usted dice Pero regreso E insisto En los contextos De pronto dicen ¿Cuánto cuesta La pasada Para Estados Unidos? ¿Cuánto pasas a pie? Hugo Como cinco dólares Cuatro dólares No sé cuánto te cobran La pasada Basta Pagar cinco dólares Cruzar el puente Para educarte ¿Cuánto cuesta Para no tirar basura? ¿Cuánto cuesta La educación De un pinche mexicano? Cinco dólares Cinco dólares ¿Por qué? Porque llegas allá Tienes que cruzar A huevo Por la línea peatonal A huevo Por los puentes peatonales No tiras basura A huevo No tiras basura No fumas Donde no se debe Es correcto Entonces No pisas el césped En un parque Porque dice aquí Prohibido Y aquí te vale madre Es correcto Para cruzar la calle Por la esquina No y aparte No sé si te ha tocado Que la cruzas por el medio Y te agarra el policía Y delante de todo el mundo Venga para acá pendejo Y te cruza por Varias veces Y si vas con un menor Te enjuician Hay otro Si tú A tus hijos Le pones unas pinches nalgadas Porque Allá vas al bote O sea O tienes un grave problema Por corregir a tus hijos Yo me he tenido que Meter al vestidor De Walmart Cuando O de alguna pinche Tienda para darle Los chingados A mis hijos Porque no hacían caso A estos cabrones Llevarlos ya madreados Desde casa Llevarlos ya madreados Desde la casa De este pendejo Eso es mejor Bueno, bueno, bueno Pero Son los contextos De donde venimos ¿Me entiendes? Hay gente que de pronto Puede ir a lo mejor A la casa A algún compañero A la casa de ustedes Y de pronto le pregunta Oye ¿Cuánto te tardaste En hacer esto? ¿Cuánto te tardaste En tener este carro? No, pues 25 años Ay no mames No, que hueva Que chinga No, yo quiero en 3 Ya No, y hay gente Que lo ha logrado En 3 Ah bueno En 5 y en 6 ¿Cuánto le dura? Ojalá que mucho Son amigos que estimo Hay comediantes En el norte Que se hicieron Así famosos En 5 años En 5 años Con redes sociales Lo que Dijo cabrón Digo Puta güey Yo Hacía shows Y ellos Apenas eran los que andaban ahí Abriendo el show Y les daban 20 minutos Y ahorita Puta güey Están súper bien Económicamente Son chavos talentosos Pero se hicieron así Por las redes Pinches redes sociales Que a uno Se tardó un chingo en entrar Y está bien Y está bien Y está bien Pero si de pronto Creo que hay que caminar Creo que hay que Yo a lo mejor Es mi concepto Hay que Hay que ir A paso gradual Yo soy de los que digo Voy a paso gradual Pero firme Porque esto Al final de cuentas Maestro No es una competencia Yo repito Insisto en lo mismo Porque sabe que Que Hay muchos compañeros Que han surgido De las redes sociales Benditas redes Como dice Don Peje Benditas redes No te metas en pedo Ya ves que Benditas redes Que ya no Ya la televisión Dejó de ser la panacea Pero aún así Todavía hay algunos Que se preguntan ¿Cómo le hago Para entrar a tal televisor? Ya no es hermano Hay otras alternativas Afortunadamente Pero si Aguas Porque lo que Esto es una regla Es una regla Y aplica en cualquier lugar Lo que crece rápido Lo que rápido sube Rápido va a bajar Así es Rápido va a bajar Es una regla O sea También hay que llevar Unas bases También hay que llevar Yo conozco Mucha gente talentosa Se lo prometo Reconozco Mucha gente talentosa Y no digo nombres Porque se me puede escapar Alguno Y no quiero ofender a otros Pero hay gente nueva Talentosísima Talentosísima Que ya quieren Que ya quieren Y que ya quieren A mí me pasaba A mí me pasaba ¿Sabe? Cuando yo empezaba De pronto A figurar Yo Mi primer hijo Yo era No me alcanzaba Para comprar Un paquete De pañal Completo Entonces Era de pago Por evento Se caga Un pañal Se mea Un pañal Y así No me alcanzaba Para comprar El paquetito De los pañales Se caga Un pañal Se mea Un pañal Y así Iba a comprarlos Porque no me alcanzaba Para más Y un día Lloré en los hombros De Teo González Teo ya era Teo Teo ya estaba ganando Teo ya traía camioneta Teo iba avanzando Yo decía Puta madre O sea Que pedo Y yo me comparaba Y decía Mi trabajo no es tan malo O sea Mi trabajo está al nivel ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué carajo? Chingada madre Entonces Teo me dijo Esta carrera Es como el que escala El Everest Dicen que cuesta Mucho llegar Pero cuando llegas A la cima Del Everest No te Desde ahí Dicen que se contempla El mundo Se alcanza a ver La curvatura Del globo terráqueo Desde ahí arriba Pero no te puedes quedar Porque te va a hacer Falta el oxígeno ¿Qué tienes que hacer? Volver a bajar Ahí está El pin secreto Que me revela Teo En ese entonces Hace como 20 años Y me dice ¿Sabes qué? Así es la carrera artística Es igual Que saber subir Y saber bajar ¿Cuántas veces puedo subir? ¿Cuántas veces puedo bajar? Llámese los caminos Ya me lo sé Ya sé Llevo la experiencia Me explico Como un amigo de Houston Que se divorció Y la mujer le quitó todo Todo, todo Cosa rara Le quitó todo Y entonces me dice Lupe Se llevó la lana Pero no se llevó El talento Que yo tengo Y lo voy a volver a hacer Así es ¿Entiendes? Y ese que se llevó todo Se lo va a chingar Y va a tener que buscar Alguien más Para volver a chingar Otra vez Lo que ya le chingó Al primero Digo No estoy hablando De Pero es que así es Son reglas Son reglas Son reglas Maestro Son reglas Entonces El mensaje final Esto Perdón Esto no es una carrera De velocidad O sea La comedia O cualquier Cualquier área De la artisteada Es una carrera De resistencia Yo nunca tuve televisión Nunca Yo los veía a ustedes ¿Ni radio? No, tampoco Yo No tenía ni consola En la casa Cuando dice No tenía televisión Se refiere a que no tenía El aparato O que no lo invitaban A programas A lo mejor sí Fíjate A lo mejor sí salía Pero como no tenía El aparato No me veía Fíjate Cómo son las chingaderas Entonces Yo no tuve Nunca exposición En televisión Nunca salía En televisión Yo lo veía A ti A Teo González A todos A Miguel Galván Un chingonazo En televisión A Adrián Uribe A todos los Digo Puta Yo no salgo En televisión Cabrón Las poquitas veces Que llegué a estar En un programa Decía Puta Qué difícil es este pedo Acá Voltea para acá Chinga La cámara Y extiendete Tal y yo Qué chingados Quiere decir Tanta puta seña Es otro ritmo Porque Y aparte Contarle chistes La gente cree que es muy fácil Pero contarle chistes A los conductores No todos Pero algunos Te toca a ti Tu participación Y ayer se van a platicar Sus chingaderas Nadie te pela Y tú contándole chistes A la cámara A un aparato frío Está trabajando Él no te está poniendo Atención a veces Y está de la chingada Y decía Puta Qué difícil es esto Entonces yo Nunca tuve La exposición En televisión Ni en redes sociales Hasta hace 3, 4 años Que mi hijo Me metió en esta chingadera Y yo veía A todos los grandes En televisión Empezando con Jorge Ortiz De Pinedo Y todos Todos los chingones Que tenían Todo el talento Que tenían en sus programas Y yo nunca salía Y decía Puta madre Para mí Créeme Me vale madre Si me crees o no Es una chingonería Estar platicando Contigo Con Teo Que alternado Porque yo los veía En televisión Yo ya con un chingo De años De edad Y de trabajo Y decía Y estos cabrón Son muy buenos Como chingados Le hicieron para llegar ahí Y nunca supe cómo Cabrón Y los veía Y para mí es un honor Que estés aquí conmigo Platicando Y haber alternado Con gente Que yo siempre admiré Y dice Ay cabrón Que chingones son estos Y yo veía Yo veía mis videos Pues yo no estoy tan jodido ¿Por qué no estoy ahí cabrón? Y eso que tú dices Yo lo viví Un chingo de tiempo Pero siempre tuve trabajo Y decía Bueno No me puedo quejar Porque yo sigo teniendo trabajo En varecitos O en eventos Y bueno Pues ni modo Si no llego a más Está toda madre Pero tienes toda la razón Si tú te empiezas a fijar En lo demás Te olvidas de lo que tienes Sí maestro Y yo le quiero añadir Este De verdad Para usted Para la gente Que me ve Los chavos Siempre lo hemos dicho Haz algo que yo le dije A No sé si se lo dije Al Indio Brian Alguna vez Porque Porque el Indio Brian Yo desde que lo vi Maestro Él venía empujando Venía jalando Y uno ve Maestro Uno desarrolla Un pulso ¿Sabe? Entonces uno Cuando ve a alguien Y dice Este güey trae Este cabrón trae Se nota un chinga Quien sí Quien O sea Sí me explico O sea Hay gente que Y hay gente también Que tiene mucho talento Maestro Pero sabe que Que traen un diablo Como 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 Halo humano Que no No les permite Avanzar Pero cuando uno ve Un halo bueno Humano Uno ve Un talento Dice Este cabrón va a llegar A veces hay quienes Nos metemos el pie solitos Y no llegamos Pero La base de esto Creo que la base Para esto Y para cualquier cosa Es Si tú entras a la comedia Por fama Y por dinero Ya valió madre O sea Si esos son los objetivos Chingaste a tu madre Porque no la vas a hacer O sea Haz lo que te gusta Primero haz lo que te gusta Súbete al escenario Disfrútalo Diviértete Créetela Estudia Prepárate Reinvéntate Y Y de verdad La popularidad El dinero Eso viene por añadidura Y creo que seguramente Le ha estado pasando A usted últimamente Ahora que Que usted De pronto aparece Rogelio Ramos Yo no lo había Escuchado Lo vengo a ver Me habla Uno de los socios Importantes del Cuevón Tienes que verlo Dije No no mames Vinci viejo Está cabrón Este Después Lo empiezo a ver Lo empiezo a ver Lo empiezo a ver En los grupos de Whatsapp Que ya cargan sus chistes ahí Lo empiezo a ver Dije Ah cabrón A este cabrón No mames Se está moviendo Lo está haciendo Y eso es maravilloso No cualquiera Lo acepta la gente Pero creo que el secreto Está ahí Uno de los secretos Es que El que juega por necesidad Pierde por obligación En cualquier carrera Así es Fíjate que yo Toda mi vida Tengo 35 años Cumplo en noviembre En la comedia Y siempre tuve eventos En congresos En convenciones Y yo decía Bueno pues si no Si mi chamba es así Si nunca voy a estar Al público No importa Porque a mí iba Bastante bien Yo digo No me quejo De cómo estaba mi vida Pero mi hijo menor Me dice Oye papá Es que hay que meterse A redes sociales Y vamos a buscarle Y la chingada Y dije Pues ándale pues Y él es el que empezó A manejar Y hasta la fecha Él maneja todo esto Y ya bueno Ya de hecho Ya maneja toda mi carrera Ya digo Bueno pues tú ya encárgate De todo Ya que hablen contigo Y todo Y estoy de huevón Cosa que no había hecho 30 años antes Yo hacía todo Yo hacía los contactos Yo preguntaba cuánto Yo daba precios Ahora no hago ni madre Más que Bueno Dedicarte a lo que tienes que hacer Como si fuera poco Dedicarte a lo que tienes que hacer Y a lo que me gusta Porque no me dejarás mentir Que somos unos afortunados En dedicarnos Y en ganar dinero Haciendo lo que nos gusta Cuánta gente Cuánta gente Cuánta gente Está trabajando En lo que no le gusta Si tienen cara De perro pateado Si Llegas ahí Te atienden de la chingada Si Amargados ahí Sufriendo Y si es una bendición Además esta Es una válvula de escape Es una válvula de alivio Para nuestra alma Nuestro corazón Para nosotros Yo siempre digo Salir al show Es una simbiosis Porque nosotros Les damos a la gente Pero la gente también nos da También nos alimenta También nos llena También Hacen algo Crean Y una sensación Crean una emoción En nosotros Que también nos llena También nos vamos agradecidos También También No solamente la gente Cuando dice Ay es que Ustedes no saben Lo que significan para mí Yo enfermo Y viéndolos a ustedes O a ti O a fulano O a mengano Y ustedes no saben Lo que hacen también Con nosotros Es una simbiosis Yo creo que esto No se debe acabar Seguirnos ayudando Unos con otros Y hacer lo que le gusta A la gente Muchas gracias Por invitarme Al contrario Para mí ha sido Un placer Y un honor Estar aquí Y te reconozco Como lo he dicho siempre Uno de los comediantes Si no es que O sea Con comedia Muy inteligente Muchas gracias Eso se me hace Muy chingón De tu parte Porque eres Te preparas Para hacer tu show Y haces cosas Diferentes A todos A todos los demás Todos los que nos dedicamos A esto Y lo que tú haces De contar tus experiencias Tu vida Y hacerlo tan chingón De verdad Eres un maestro Para todos Yo le agradezco Muchas gracias Yo quisiera Le agradezco mucho Ahora sí que El pedestal Donde usted me pone Yo lo único que quiero Agradecerle a Dios A usted A la gente A veces no soy tan inteligente Maestro Aunque quisiera Trato De estar en congruencia Trato Y lo intento Recién Le hablo De la situación Que me pasa O me pasó Mejor dicho Me pasó Y entonces Yo estaba Andaba bandeando Muy mal Andaba bandeando Terriblemente Y le doy gracias A Dios Del manager Que me puso En mi camino Que ya tenemos 18 años De matrimonio Con Aldo López Entonces llega Aldo Y me dice La andaba yo Cagando tan mal Andaba yo Bandeando Y pendejeando Tanto A qué grado Que me dice Mi propio manager Javier Quiero que por favor Escuches una conferencia De un vato Que te va a servir mucho Para que vuelvas A tu centro Y le dije ¿De quién? Javier Carranza El Costeño Ah qué chingón Y le dije Me acabas de dar En toda la madre Qué chingón Me acabas de romper Mi estructura Cabrón Me acabas de dar En toda mi puta madre Porque entonces Sin dramatizar Maestro Sin este Sin caer en el Me dolió tanto En el alma Que dije ¿Cómo puede uno Llevar alivio A la gente? Y de pronto No encuentra uno Para su mal remedio Como decía La poesía de Garrick Entonces dije Ok Sin Yolanda Maricarmen Sin Yolanda Maricarmen Que aquí no se ha No se ha muerto ¿Cómo era el pinche Dicho ese? Sin Yolanda Maricarmen Que aquí no se ha muerto Nadia Aquí no se ha muerto Nadia Y entonces dije Ah huevo Hacerme responsable De la parte que me toca Gracias cabrón Pero me pegó Muy fuerte eso maestro Y aparte es una chingonería Porque aparte tenía razón O sea Tú oyes Tú te escuchas A ti mismo Aquí en el escenario Y si tú traes pedo Si te escuchas a ti Y dices Ah cabrón Pues claro Lo puedo solucionar así Pero el pedo Es que tú mismo Estás adentro De tu mismo pedo Perdemos el foco Perdemos el foco Perdemos la brújula Perdemos el camino Y eso nos hace también Somos humanos Y yo le agradezco mucho Esta oportunidad que nos da Por lo menos a mí De acercarme a su público A su gente Reconocerle también Frente a su propia gente Y agradecerles que lo sigan Agradecerle que siga usted En la jugada Que esté aquí Que sea parte No de la competencia Sino del complemento Que esta carrera necesita Porque necesitamos Más elementos como usted Muchísimas gracias Que Dios los bendiga A su tierra natal Que es allá A Torreón Creo es A Torreón Que bonita tierra La comarca lagunera Un beso y un abrazo Muchísimas gracias Al maestro Rogelio Ramos Por la invitación Y que Dios me los bendiga A todos donde anden Muchas gracias A Javier Canales El Costeño Muchísimas gracias Ojalá que lo disfruten Tanto como lo disfruto yo Gracias mi hermano Que Dios los bendiga Gracias Felicidades a todos Que Dios los bendiga Gracias Que chulada Que chulada Te invito a que nos suscribas A mi canal Y no olvides activar La campanita Para que te lleguen videos Y acuérdate de compartir Rogelio Ramos No le falle un chingo De vieja yo Le tiré la onda Un chingo Y cayeron dos Tres nomás Y ahorita ya ni le tiro Porque que tal que caigan Con que Estas a punto De hacer la mejor compra De la semana No hombre Que digo de la semana Del mes En la especial de comedia La risa debe continuar Te garantizo Que te vas a reír De principio a fin Y aquí Sigue los pasos Sigue los pasos Nos vemos pronto En tu ciudad No me falles